Hola amigos de cómo configurar, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video les voy a enseñar cómo configurar su Wi-Fi en su teléfono Dugly. Si ha comprado un teléfono similar a este, este teléfono viene con Android KitKat, así que el procedimiento es muy similar a cualquier teléfono con este sistema operativo. Si usted es nuevo en estos teléfonos, pues simplemente ingresa por acá. Vamos a desbloquearlo otra vez. Ingresa aquí por configuración. Este teléfono es tan grande que voy a tener que hacerlo de más lejos. Por aquí por configuración. Ingresa nuevamente aquí por configuración. Y aquí la segunda opción es la de Wi-Fi. Ya que la primera tiene que ver con la gestión de las dos SIMs con las que les puede instalar este teléfono. En este caso el Wi-Fi está activado. Si estuviera en esta posición estaría desactivado y así estaría activado. Le damos clic en Wi-Fi. Y automáticamente me muestra las disponibles que tengo cercana. Le doy clic sobre esta red. Y simplemente le ingresamos la contraseña. Le damos mostrar contraseña para no nos equivocar. Y listo, la digitamos. Esto es lo increíble. Que más me gusta de estos teléfonos con pantallas grandes. Es que es muy difícil equivocarnos. Ya que la separación entre las teclas es bastante. Así que uno puede escribir muy rápido con estos teléfonos con pantalla grande. Le damos conectar. Esperamos a que autentique. Conecte. Y listo, ya estamos conectados a nuestra red Wi-Fi. En este caso me está descargando algo. Descargando datos de voz. Esto es básicamente por el lenguaje que le puse. Entonces vamos a confirmar nuestra... Vamos a navegar, ingresar aquí por el navegador. Para que vean de qué estamos navegando y tenemos internet. Inmediatamente él me ingresa a la página del fabricante. Yo quiero navegar a otra cosa. Ingresemos a Google. Y listo. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mi video. Y no olviden suscribirse a mi canal.